Hola, ¿cómo están amigos? En este video veremos algunos comerciales de la bebida manzanita sol, desde el año 1980 hasta la actualidad. Sin más, disfruten el video. Año 1980 Manzanita sol, ahora también en su nuevo envase lleva fácil. Año 1998 Soy la muerte y vengo por ti. Oye, ¿qué te duele mi manzanita sol? Está bien. En media hora regreso por ti o por otra manzanita sol. Cae la tentación. Año 1999 ¿Me vendería una manzanita sol? ¿Y esto qué es? Moneda marciana terrícola No creo que te alcance con eso. Guapo Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Chao, bellísima. Nunca te olvidaré. Año 2000 Fue tan tentadora. Disculpe terrícola, ¿me dejaría regresar a mi nave? Lo siento, Viguito. No puedo dejarte ir. Así que espero que te guste el planeta Tierra. Pues yo espero que te guste el planeta Marte. Un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila. Cae la tentación, manzanita sol. También con manzanita sol, consigue tus tatuajes Pokémon. Ya tengo a Pikachu. Año 2001 Terrícola, ¿no me daría un trayito de su manzanita sol? No. Terrícola, entre de la manzanita sol o destruye su nave. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae la tentación de manzanita sol. Año 2002 Me das un trayito de tu manzanita sol. No, no. Ah, ¿quieres coches? No, gracias. Yo tengo una nave que jala durísimo. No, ¿quieres mujeres? No, yo tengo muchas novias. Mira. Ay, vale a lo que fuera por tu manzanita sol. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae la tentación de manzanita sol. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae la tentación de manzanita sol. Año 2003 Hola, roquero. ¿Me das de tu manzanita sol? ¿Te conozco? No sé que está número uno. No, no, no. La manzana está terrícola. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae la tentación de manzanita sol. La manzanita. La manzanita. ¿Y no? Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae la tentación. Manzanita sol. Año 2004 Tu manzanita, no seas malo. ¡Yo! Te reto por tu manzanita. ¡Oye! Nueva manzanita sol. Ahora con jugo natural de manzana. Cae la tentación. Manzanita sol. Nueva manzanita sol. Ahora con jugo natural de manzana. Cae la tentación. Año 2005 Hola nena, ¿me das tu manzanita sol? Sácate a volar. La manzanita, o te desintegro. No. Manzanita sol. Ya. Ya caerás, flaquita. Ya caerás. Año 2011 Ahora te será imposible resistir la jugosa tentación de la nueva manzanita sol. La única con jugo natural de manzana. Cae la jugosa tentación. Año 2012 Año 2012 Bueno, ajá. Sí. No, no, dime. No hay forma de resistirse. Cae la tentación. Año 2013 No hay forma de resistir la tentación de manzanita sol. Año 2018 Nadie, nadie, nadie se resiste a la tentación de manzanita sol. Cae en la tentación. Año 2021 Ándale, sin tortilla. La madre de las tentaciones es manzanita sol. Cae en la tentación. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar que comerciales de manzanita sol son sus favoritos. Por cierto, estaré saludando en el próximo video a las primeras 5 personas que comenten. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense. 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 Gracias.